Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y este es un video más de la serie Investigación en Matemáticas Aplicadas y Computación y Actuaría. Vamos a hablar ahora de cómo hacer la sección de Material y Métodos. Material y Métodos es una sección que realmente se parece a como damos una receta de cocina, pero una receta de cocina bien dada, no como se la das a una persona que no quieres que haga la receta igual, sino que tiene que ser una receta perfectamente edad. ¿Qué tipo de cosas van en Material y Métodos? Bueno, por ejemplo, puede ir la población. La población es lo que tú vas a estudiar. No estrictamente tienen que ir todas estas secciones, pero son secciones típicas de Material y Métodos. ¿Qué es la población? Bueno, ustedes ya saben muy bien qué es una población y qué es una muesca. La población es el conjunto de personas o el conjunto de medidas que se pueden tomar acerca de algún fenómeno, de alguna cuestión que se quiere observar. Generalmente no podemos estudiar directamente a las poblaciones, por lo tanto, lo que hacemos es obtener una muestra. La muestra se debe de obtener, si es posible, de manera aleatoria para que sea una muestra representativa. Entonces, aquí en la muestra se explica cómo se obtiene esa muestra, qué requisitos tuvieron los que entraron a la muestra y se pueden poner los participantes en el estudio. Por ejemplo, si vamos a aplicar una encuesta o vamos a aplicar una entrevista, a quiénes les aplicamos la encuesta, a quiénes les aplicamos la entrevista. Ojo, participantes no son ustedes. Ustedes son los autores del artículo. Aquí estamos hablando de a quiénes les vamos a preguntar, por ejemplo, si estamos hablando de la ansiedad matemática, a quiénes les vamos a preguntar sobre la ansiedad matemática en sus clases. Luego vamos a explicar los procedimientos. Los procedimientos son exactamente qué cosas hicimos para llegar a los resultados. Si hicimos algún tipo de modelo, si hicimos una encuesta, si hicimos una medición, si hicimos una observación, etcétera. Si hicimos una encuesta, pues tenemos que explicar de dónde salió esa encuesta, de dónde la sacamos, que si fue una encuesta que tomamos de algún lado, pues dar los créditos a los autores. Si fue una encuesta que modificamos, explicar que se modificó la encuesta. O si fue una encuesta completamente hecha desde cero, pues ahí se tiene que explicar. Los modelos matemáticos, pues son muy importantes. Estamos en carreras de matemáticas aplicadas y computación o carrera de actuaría. Entonces es muy probable que en nuestro artículo usemos algún tipo de modelo matemático sencillo o complicado, depende de lo que hagamos. Aquí vamos a explicar qué modelo matemático utilizamos. Si hicimos pruebas estadísticas, por ejemplo, queremos ver si la ansiedad matemática de primer semestre es igual a la ansiedad matemática de último semestre, lo vamos a explicar con una prueba estadística y aquí vamos a detallar exactamente qué prueba se hizo, cómo y por qué. Y por último, es posible que podamos poner código. Generalmente nosotros vamos a usar algún tipo de software para procesar los datos de la encuesta, los modelos matemáticos, etcétera. Entonces a lo mejor usamos R, a lo mejor usamos Python, a lo mejor usamos Julia, a lo mejor usamos Excel. Entonces eso lo vamos a explicar justo en esta parte del código. Así es. Bueno, muchas gracias. Chau. Chau.